Vamos con la mejor amiga de Whitney Houston que rompió el silencio y reveló que más que amigas fueron amantes. Siete años después de la trágica muerte de la cantante, su amiga de toda la vida, Robin Crawford, asegura que conoció a Whitney en un campamento de verano cuando eran adolescentes y que tuvieron un romance que duró muchos años. Sin embargo, Whitney no quería hacerlo público, dice ella, porque temía que eso destruyese su carrera musical, además de que su madre se oponía a que fuese lesbiana. Como saben, Whitney se casó con el también cantante Bobby Brown. Tuvieron una hija, la cual murió al igual que ella, tras consumir drogas. Algo muy, muy tremendo. Pero dice Robin que tuvieron una relación muy profunda, que fue una relación en la que se compenetraron muchísimo. Pero vamos a hablar ahora de Hexatlón. Anoche eliminaron a uno de los favoritos del público, a Abe Cruz, el chico de Los Ángeles que tiene una historia inspiradora. Él estuvo en la cárcel con una condena de 10 años. Pero le entregó su vida a Dios y ahora es un hombre completamente nuevo. Roner está aquí porque está fascinado con la historia de Abe y ya me contagió a mí también. Es una historia maravillosa, inspiradora. Además, como el poder de Dios, de verdad, que se hace efecto cuando uno le entrega su vida a Dios. Y todo lo hizo porque quiso que su mamá tuviera una vida mejor para el error, cuando se dedicó a transportar drogas y a la vez cuando quiso mejorar su vida. Pero aquí tienen de verdad una historia que si usted conoce a alguien que esté pasando por un momento desesperado, le aseguro que le va a dar esperanza. Nacido en el este de Los Ángeles, California, en una familia de escasos recursos, de madre mexicana y padre cubano, El participante de Hexatlón, Abe Cruz, con tan solo 24 años de edad, terminó tras las rejas por transportar drogas en los Estados Unidos. Una manera fácil y peligrosa de hacer dinero rápido. Abe, ¿por qué caes en el mundo de traficar con drogas? Me faltaba el dinero. Yo crecí muy pobre, un mamá sola. Y yo vi cómo ella tenía muchos problemas. Y en ese tiempo era dinero fácil. Ayudar a la familia, muchas cosas y cometer un error. Estando en la cárcel, su madre le aconsejó que le entregara su vida a Dios. Y así lo hizo. Rezando y manteniendo un ayuno de 40 días donde, según Abe, tuvo visiones y Dios le reveló el plan que debía seguir. Él iba apuntando todos y cada uno de los detalles y mensajes recibidos. Durante esas 40 noches que no cenaste, ¿qué viste? ¿Qué te manifestó Dios? Dios me estaba mandando mensajes cada noche. Y cada mañana me levanto y lo apunto ahí en cualquier papel que tenía, porque no tenía papel, lápiz, nada, pero lo apuntaba con crayons. Todo lo que estamos haciendo hoy, esta entrevista, televisión. ¿Cómo cuántos mensajes recibiste de Dios? Fueron más de 150, 170 papeles. ¡Es para el cruz! Tras encarar una condena de 10 años, Abe solo pasó 3 años y 9 meses en prisión. Logró salir temprano gracias a su buena conducta y entonces se enfrentó a la dura realidad de que nadie le daba una oportunidad. Pero al salir libre, no fue tan fácil, a pesar de que tenías esos mensajes. Sí, claro, cuando salí era, yo ya tenía el title de un convicted felon. Que eras un preso convicto, claro. Sí, y nadie me quería dar trabajo. ¿Llegaste a dudar o a desconfiar en un momento de Dios? Mi mamá dice otra vez, ¿estás bien? Dios tiene un plan para ti, vamos a hacer una oración. Y de ahí, el siguiente día, encontré dos trabajos en como dos horas. Mi historia empezó en la cárcel. Pero Abe había hecho un trato con Dios. Que si le daba una segunda oportunidad, él se dedicaría al servicio de los demás y se convertiría en un ejemplo. Así, se entregó por completo al físico-culturismo, logrando convertirse en modelo fitness, engalanando portadas de revistas especializadas. Creó su propia compañía llamada Forever Faith, diseñando prendas con mensajes espirituales, además de convertirse en conferencista y motivador para alentar a otras personas a que no caigan en los errores que él cometió. ¿Qué le dices tú, Abe, a todas esas personas que hoy se sienten que no tienen esperanza? Mira, ya entiendo que todos los días, todos, todos, tú y yo tenemos problemas. Nunca pierden el fe. Con Dios primero y tú segundo, no puedes perder. Hoy por hoy, la historia de éxito de Abe la comparte con su madre, con su esposa y con sus dos hijos. ¡Wow! Esa historia está fabulosa. Yo creo que también le sirve de gran inspiración a tantas personas que están en la población carcelaria que temen el momento que les toque salir, no encontrar algo para rehacer su vida y ya vieron cómo él lo logró hacer y si él pudo, pues todo el mundo puede. Hay que echarle ganas. Fíjate que ahí me da un dato interesantísimo que una cifra altísima, el 83% de los reclusos regresan en cuestión de tres años nuevamente a la cárcel. Él tiene, imagínate tú, la probatoria hasta el año 2032, pero él está convencido de que si se aferra a la mano de Dios, todo le va a salir bien. De hecho, fíjate, casualmente, en este mes tiene la portada de esta revista que se llama Muscle Fitness, que es la número uno. Está un reportaje donde sale él dando su historia y además ha escrito un libro que va a ser llevado a la pantalla grande. Bueno, es que tiene una historia extraordinaria. Yo la vería esa película. Por supuesto que sí. Así que un beso para Abe y que continúen los éxitos. Y esta noche tenemos a Hexatlón como todas las noches en Telemundo, en el horario que aparece en pantalla. El gobierno de México dio a conocer el minuto a minuto de la batalla de Culiacán, el fallido operativo del 17 de octubre para capturar al hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán.